Hola, mi nombre es Guillermo Anciolasa, soy el decano de la facultad. Me tocó ser el representante institucional en la convocatoria 2018 de Global World Show. El primer contacto ocurrió el año anterior, cuando un graduado nuestro fue seleccionado con uno de sus trabajos para participar y requería una representación institucional, así que lo acompañamos. Y a partir de ese año fuimos haciendo convocatorias abiertas para que todos nuestros graduados pudieran presentar sus proyectos y luego serían los organizadores de Global World Show quienes seleccionarían quién sería el representante. Así que en la edición 2018 es 2019, lo hicimos de esa manera y en esta edición 2021, que va a ser todavía igual, vamos a volver a hacerlo. Les invito a que participen con sus proyectos porque es una experiencia extraordinaria, es una oportunidad única de conocer a otros diseñadores. Y si bien este año no se va a poder viajar, va a haber una gran cantidad de actividades virtuales que son puntos dentro donde discutir de diseño, innovación, tecnología, medio ambiente, movilidad, salud... Los temas que hacen al diseño que durante nuestra carrera hemos podido hacer trabajos. Así que independientemente del proyecto seleccionado, hay una gran cantidad de espacios de intercambio para coincidir con diseñadores y con representantes de otras escuelas y facultades de diseño del mundo. En ese sentido, también nuestra expectativa es que quienes nos representen lleven de alguna manera esta tradición que tiene nuestro país, en una universidad pública y gratuita, porque la producción de nuestros graduados van a poder comprobarlo, como hicimos en los años anteriores, y alogan perfectamente en términos de complejidad y de calidad en su producción, con no solamente las carreras de grado de otros países, sino también con muchos de los proyectos de posgrado que participan en Global Grand Show. Así que los invito a que aprovechen el contacto y la información que está disponible para participar de este evento, y a la vuelta nos encontraremos para compartir experiencias, anécdotas, los comentarios, y sociabilizar, para aquellos que les toque representarnos este año, la experiencia transitada en este encuentro. Y seguramente, si los organizadores mantienen esta convocatoria en los años subsiguientes, algunos representantes de la facultad tendrán nuevamente la oportunidad de viajar y reconocer en esa experiencia un intercambio mucho más intenso que el que se puede dar virtualmente. Pero de todas maneras, es muy importante y es muy valioso que aprovechen esta oportunidad, así que espero que nos podamos encontrar a la vuelta y compartir los comentarios de todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!